Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos lo esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar por atrás Y olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejará Por fuerte que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Que el quererte es mi destino Solo matan el camino Quiereme Quiereme Porque el tiempo es más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que el quererte es mi destino Solo matan el camino Quiereme 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 Que el quererte es mi destino Quiereme Que el quererte es mi destino Solo matan el camino Quiereme Quiereme El quererte es mi destino Solo matan el camino Quiereme 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 Porque el tiempo no es bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme 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 Que el quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, 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 quiéreme Ay mamá, me siento aliviado, al fin se ha marchado esa mala gata Que tanto daño a mí me ha pasado, que había regresado La mala agradecida, olvidándose la muy malvada de todas las noches que me había dañado Pero se acabó, por eso me río, y yo nunca olvido que por otro gato no me abandonó Le dije que vienes a buscar, si la leche se acabó Como tú no la querías, otra la la tomó Ahora vas a de arañar, de ti ya no quiero nada Que eres una mala gata, y te tienes que marchar Ay mamá, me siento aliviado, al fin se ha marchado esa mala gata Que tanto daño a mí me ha causado, que había regresado La mala agradecida, olvidándose la muy malvada de todas las noches que me había dañado Pero se acabó, por eso me río, y yo nunca olvido que por otro gato no me abandonó Le dije que vienes a buscar, si la leche se acabó Como tú no la querías, otra gata la tomó Ahora vas a de arañar, de ti ya no quiero nada Que eres una mala gata, y te tienes que marchar Vete ya, vete ya, vete ya, eres una mala gata Vete ya, vete ya, tu cariño casi me mata Vete ya, vete ya, eres una mala gata Vete ya, vete ya, tu cariño casi me mata Masa, claro, yo...